¿Satisfacción garantizada o la devolución de tu dinero? Que toda organización deberíamos de alinearnos con esta frase, satisfacción garantizada o la devolución de tu dinero, pero que sea de una manera real, que no se convierta en una frase hecha. Y es muy simple lograr esto. A bien de que tú puedas satisfacer al 100% a tus clientes con un nivel premium, lo primero que debe de pasar es que lo que tú hagas, importando a lo que tú te dediques, te satisfaga a ti primero. Tú tienes que estar completamente satisfecho con lo que tú estás haciendo, porque eso es lo que tú vas a ir a replicar con tus clientes. Entonces, importando lo que ustedes hagan, a lo que ustedes se dediquen en la actividad en la que se estén desempeñando, garanticen que lo satisface ustedes. Hagan todo lo necesario para que ustedes estén satisfechos y eso va a hacer que su entrega de valor sea muy poderosa. ¿De acuerdo? No podemos garantizar nada, de lo cual nosotros no nos sintamos satisfechos primero. Si tienen alguna duda, si tienen alguna cuestión acerca de sus productos o servicios, no cometan el error de dejarle una pequeña fallita o un pequeño detalle arriesgándose. A que luego dice la gente por ahí, pues vamos a ver si no se da cuenta el cliente, si no le ve la manchita a la impresión, si no le ve lo raspado al muro del stand, o si no se ve este talloncito que tiene el carro, o esta abolladura que tiene la lata. ¿Sí me explico? Porque para tu suerte, es en lo primero que se fija el cliente. O sea, todo está súper chingón, pero si tiene un pequeño detallito, es directito ahí a donde se va el cliente y te dice, oye, ¿y esta manchita? Oye, ¿y este talloncito? Oye, ¿y este pequeño que está roto? ¿Sí? Como que tienen un imán esas fallas. Y entonces, ahí lo que estás haciendo, aparte de que no estás cumpliendo su satisfacción al 100%, también estás arriesgando tu prestigio. O sea, estás demeritando tu calidad, demeritando tu nivel profesional, no estarías aspirando a hacer algo premium. Por eso es muy importante que primero tú te sientas satisfecho con lo que estás haciendo, pensando en que tú eres el usuario final, para que puedas enfocar toda tu energía y para que puedas enfocar todos tus esfuerzos para que realmente puedas ir a garantizarle a tu cliente que lo vas a satisfacer al 100%. Gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Su amigo Pepe Torre los saluda.